Radio Júbilo, central de operaciones en Alasio Pérez, entre Benito Juárez, en el estado de Veracuil. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Daniel Moreno, y nuestra música la escuchas por Radio Júbilo. Bendición. Radio Júbilo presenta A partir de este momento, iniciamos con su programa, Jóvenes Visión 10. Un programa cristiano para todos los jóvenes, dando te consejos, música cristiana, predicaciones cristianas, reflexiones cristianas y mucho más. ¡Comenzamos! Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo. ¿Pueden traer, hermano? ¡Comenzamos! En diferentes países, en diferentes naciones, estamos llevando la palabra del Señor, ¿verdad? Una bendición, sean bendecidos todos mis hermanos, toda aquella persona, ¿verdad? Que va a estar en sintonía de este programa, Visión 10. Todavía no es visión, Dios. Todo, ¿verdad? Para llevar la palabra del Señor, para poder compartir, ¿verdad? De lo que el Señor nos da cada mañana, cada día. Dice la palabra del Señor que tenemos que compartir la palabra del Señor. Así, voy a estar leyendo la palabra del Señor en San Juan 4.23 y 24. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en Espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu, y Dios es el Padre en Espíritu y en verdad. Es necesario que lo adoren. Amado Dios, Señor, te vengo pidiendo, Señor Dios, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que van a estar en sintonía de Radio Júbilo, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Abra las mentes, abra los corazones, Padre, para que tu palabra llegue, Señor. Para que tu palabra sea de gran bendición a nuestras vidas, Señor. Ya que tu palabra nos da, Dios, con nuestra vida. Para que continuemos, Señor, hacia adelante. Gloria a Dios, aleluya. Me presento delante de ti en esta hermosa mañana para compartir lo que tú me has dado, Señor. De lo que tú me has dado, yo voy a compartir esta mañana. Decido en el fared, aleluya. Que en esta mañana tengamos nuestro encuentro contigo. Decido en el fared, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Que nos podamos convertir en verdaderos adoradores. Como dice tu palabra, Señor, aleluya. Seas tu padre, que chonando cada mente, cada vida, Señor, de tu palabra, Señor. Que la bendición, Padre. Y luego, Señor, Dios, hasta donde se escucha Radio Júbilo. Oh, gloria a Dios, aleluya, Padre. La gloria, la honra para ti, Señor. Tu palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra sirva de bendición a nuestras vidas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Solamente sea un instrumento en tus manos, Señor. Úsame como a ti te pase. Oh, gloria a Dios, aleluya, Santo Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te engrandece, Jesús. Porque tú eres el dueño de nuestra vida, Santo. Y tú te mereces la gloria. Oh, Jesús de Nazaret. Eres enaltecido. Eres grande, Señor. Santo, Santo, Santo es tu nombre. Aleluya. Aleluya. Vamos a estar meditando en el tema, verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Hermano, Dios nos habla, verdad. Y Dios, dice la palabra del Señor, que Dios vive en paz, que le adoremos en el Espíritu y en verdad. Que seamos verdaderos adoradores, hermanos. Verdad. Aquí nos damos cuenta en este pasaje de la palabra del Señor, donde Dios se encuentra con la mujer samaritana. Y comienzan, hermanos, a tener una conversación, verdad. Una conversación plática, verdad. Y la mujer samaritana le comienza a preguntar y el Señor le comienza a responder, verdad. Porque había necesidad, hermanos. Muchas veces Dios quiere entrar a nuestra vida, hermanos. Porque hay necesidad en nuestros hogares. Pero muchas veces nosotros andamos lejos de Dios. No queremos adorarle. Pero quiero ensocarme, hermanos, aquí en el pasaje, verdad. Dice que le era necesario pasar por samaritana, hermanos. No supongo yo que Dios tenía, verdad, otros planes para otros lugares. Pero dices que le era necesario, hermanos. Muchas veces es necesario que Dios tenga ese encuentro con nosotros. Que nosotros, hermanos, tengamos ese encuentro con Dios. Pero muchas veces nosotros estamos alegados de Dios. No sé qué está pasando en nuestras vidas, hermanos. Pero Dios quiere, hermanos, que tengamos esa conexión con Dios, como Dios, como el Señor, verdad. La tuve con la mujer samaritana. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos, de estar buscando a Dios en el Espíritu de la verdad? ¿Estamos haciendo, hermanos, que esa amistad con Dios suya en nuestra vida? Es necesario, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, seamos adoradores, que lo adoremos en el Espíritu de la verdad, hermanos. Dios quiere que le adoremos en diferentes momentos, ya sean momentos buenos, momentos difíciles. Porque ahí Dios quiere, hermanos, que mostremos esa verdadera oración, esa oración, verdad, que salga de nuestro corazón. Dice que la oración es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso, hermanos, fuimos creados con un buen propósito para exaltar el nombre del Señor, de nuestra... Nosotros no somos cualquier persona, hermanos. Dios quiere tomarnos en cuenta, Dios quiere que tengamos esa conversación con Él, hermanos. Pero muchas veces nosotros estamos en ausencia con Dios, andamos afanados en otras cosas, hermanos. En trabajos, en plazos, en estudios, nos dejamos todos de primero y a Dios de último. Pero dice la palabra del Señor que Dios tiene que tener en primer lugar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios que será añadido. Hermano, es por eso, verdad, Dios busca, hermanos, Dios anda buscando, buscando a los adores. Pero muchas veces nosotros cerramos esa puerta, verdad, cerramos la puerta, la llave de nuestro corazón, hermanos. Y Dios quiere que le adoremos, que exaltemos a la gratitud, esa nobleza hacia el Señor. Entonces, hermanos, hermanos. Entonces, hermanos, es momento de que, de que, de que, de que meditemos, verdad, en la palabra del Señor. Y Dios, hermanos, que Dios, hermanos, quiere que instalemos esa amistad, así como fue con la mujer samaritana, ¿verdad? Y comenzaron a conversar, hermanos, y la mujer samaritana se dio cuenta quién era el maestro. Aleluya. Muchas veces, hermanos, muchas veces, hermanos, nos sufre, pero no nos damos cuenta quién es Jesús. Solo porque lo vimos mencionar, hablamos de él, pero hasta ahí, muchas veces, hermanos, hay personas que van a la iglesia por disfrutar, por reunirse con sus amigos, con sus hermanos, pero hasta ahí, hermanos. No hay una adoración genuina, no hay una adoración que sea difícil y en verdad, hermanos. Y tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos, porque sabemos que los tiempos que vienen son peligrosos. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos, no tardamos el tiempo en otras cosas, en delante. Oficiemos el tiempo, hermanos, estar en la presencia de Dios, eso es lo más importante, hermanos, llegarnos de la presencia del Señor, que nos demos cuenta quién es Jesucristo para nosotros. Pero hay necesidades en los hogares, hermanos, hay necesidades, Dios quiere pasar por ahí, Dios quiere llegar esta mañana a través de la palabra, oh, santo de la gloria. Quizás que no sea personal, pero en espíritu sí, Dios quiere llegar a cada hogar, hermanos, acá, en cada hogar que nos escuchan. Allí, Señor, oh, Dios de la gloria, sea Dios orando, ¿verdad?, porque hay necesidades, hermanos. Yo desconozco, pero Dios sabe cuál es la necesidad. Es necesario que Dios quede, es necesario que tú abras esa mente, es necesario que tú abras ese corazón para Dios y que el Señor se encuentre con el Maestro, a la lucha, gloria a Dios. Hay poder en tu nombre, Jesús, tu alma te alaba, Jesús. Entonces, hermanos, la mujer samaritana se dio cuenta quién era el Maestro. ¿Verdad? ¿Verdad? En esa conversación, ella se dio cuenta quién era el Maestro, hermano. El Maestro quería algo bueno para ella. Y ahí se dio cuenta, ¿verdad? Y después, ella agradecida, ella comenzó a llevar la palabra del Señor ahí al lugar, ¿verdad? Y él comenzó a hablar de Jesucristo. Eso es lo que pasa en nuestras viernes, cuando nosotros verdaderamente nos damos cuenta que es el Maestro, y nosotros buscamos la presencia del Señor, tú vas a tener el anillo de hablar la palabra del Señor, de compartir las maravillas de Dios, tú vas a tener el deseo de servir a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, es importante que nosotros miremos este pasaje, ¿verdad? Y nos demos cuenta que Dios quiere llegar a nuestras vidas. Abramos el corazón, nuestra mente es el Maestro, hermano. Y Dios va a operar, Dios quiere salvar las almas, los hogares, pero muchas veces nosotros nos vamos a robar. Dios quiere salvar, llegar a tu familia, llegar a tus hijos, ¿verdad? Las madres que tienen sus hijos, ¿verdad? No hay que perder la fe. No hay que perder la fe. No hay que orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Porque en este tiempo, hermano, la juventud quiere andar en los placeres. No quiere servirle al Señor. Pero a un Dios así, pues, nos manda, hermano. Que oremos sin cesar, oremos, ¿verdad? Sin cesar, oremos para que Dios sea, hermano, quien traiga la alma, ¿verdad? Porque la alma le pertenece a Jesucristo. La juventud le pertenece a Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios quiere que le adoremos en el Espíritu y en verdad. Que nos convirtamos, hermano, en verdaderos adoradores, ¿verdad? Que le agradezco al Señor, hermano. Dios es Espíritu y los que le adoran en el Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya. Es necesario, hermano. Hay necesidad de adorar a Jesucristo. Porque a través de la oración, hermano, Dios comienza a su vida. A través de la oración se rompe un cabello de manzaros, hermano. La oración es el arme explicado del cristiano. Que como cristianos, verdaderos cristianos y verdaderos adoradores, tenemos que mantener la oración. Lectura de la palabra. Meditar en tu palabra, Señor. Entonces, hermano, de eso se trata, ¿verdad? Porque fuamos adoradores, hermano. Y Dios nos está invitando, ¿verdad? A que fuamos adoradores que le adoramos. Dice la palabra del Señor. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentó.